Doctor, como ella estaba haciendo la residencia de emergenciología, ¿ella tenía asistente, era sola? No, hay un equipo de trabajo, hay un team de servicios. ¿Cuántos componen? De cuatro o cinco son el team de servicios que yo tengo. Ok. ¿Y cuánto en promedio? De diferentes niveles y médicos ayudantes, inclusive, en emergenciología. ¿Cómo cuánto en promedio quizá trabaja en el área donde ella trabajaba, durante su servicio? ¿Dónde su servicio? Son cinco. ¿Cinco médicos? Sí, cinco. Ok. ¿Y qué promedio de paciente puede ver un médico así en 24 horas? Depende, porque de lo que llegue, de lo que llegue, a veces puede llegar 40 pacientes, 30 pacientes, 20 pacientes, eso depende, como usted dice, lo dice en el día. ¿Pero unos más o menos a ver el promedio de cada hospital? Tú sabes que ahora mismo ha ido bajando mucho. Si tú me dices como el mes de marzo o abril, que venimos aquí muchos pacientes con problemas respiratorios, pero ya con la pandemia a gente no está pudiendo olvidar, los hospitales prácticamente están vacíos. Fue hace tres semanas que yo reactivé la consulta, porque mi consulta estaba volando en este hospital. Correcto. Correcto. Correcto.